hola amigos sean bienvenidos a otro vídeo pues fíjense que nos dejó la nochecita pero eso no es impedimento para traerse a todos los videitos verdad amigos entonces nos encontramos ahora con david y ya llegamos a casa para darle la gran sorpresa a sus papás yo creo que ya los tienen allá y amarrados vamos a esperar por acá amigos disculpen ahí el ruidero también va porque acaba de llover y pues salen los animalitos a hacer voy a decir entonces a ver cómo reaccionamos porque no saben si no saben nada de la vida de su mamá para que le taparan los ojos entonces pues qué emoción va porque antes ellos le daban todo a él y ahorita pues esperemos de que él esté todo a ellos entonces vamos a ver y bueno no 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 el delante mico Gracias, nos bajemos Cuidado te va a morder Si me quitan las sigas para poder Por donde, por donde, por donde Usted nos ordena La voy a colocar aquí para que ellos la vean ya bien compuesta Como es Buenas noches, doña Amy Buenas noches, don Juan Ella si la conozco yo Pero para que la tienen así pues Es que es una sorpresa No se menean porque si no si la va a morder Es una mega sorpresa Aguanten sus ansias Tal vez sus nervios Hasta su alma están almancer a pistola Voy a ponerle una vez Tal vez o menos hay Pues si Es una ilusión No hombre, no Doña Amy está seria ahí escuchando Por allá vienen los chicos ya Es que las sorpresas No se porque es que me tienen así Hombre ¿Le gustan las sorpresas o no le gustan? Entonces ojalá sea apoyo Pues Me gustan las sorpresas Y me gusta ahí sí Quitarme los nervios luego Yo casi que estoy ya Ya me dice Cuárense y ¿Y no será que lo que quieran? Párenme ¿Me ayudan aquí por favor? Claro ¿Me ayudan aquí por favor? Y ahora qué Párenme Párenme Aquí ¿Qué vas aquí? Ah Que tiene cuidado Ahí estamos ¿Le quitan los guachos y mamá? Le quitan Tres Dos 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 Tres Dos Tres Uno Dos Y Tres Sorpresa Sorpresa Eso No Es para ustedes Sorpresa Sorpresa Gracias Gracias Que caía Algo Gracias No 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 Agradezco el que dio siempre, porque quiero que vayas y aguardes y aguardes tus compañeros de trabajo, por lo que a una de mis presas que me atrajieron, te amo. Les agradezco bastante por las ofensas que me han regalado. No tenga pena, doña Amy. Creanlo que yo a dónde no me ha llevado el Señor a orar, pero yo siempre miraba aquellas locuras de cama. Y yo le decía al Señor un día, no muy tarde, eso te lo voy a tener. Y le agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo que se toman de compartir el gesto de amor que ustedes aún Dios les regala de poder estar en esta hora acá. Quizás no los espero, quizás con un plato de comida, pero veo la inteligencia de ustedes y que de veras aprecian su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creanlo que nunca creí recibir esto. Nunca creí recibir esto. Pero estoy gozosa. Que Dios bendiga a mí. A mi hijo le digo yo porque lo he tomado como mi hijo. No lo tomo como mi nieto, nunca lo tomo como mi hijo. Porque de dos años me quedo a mi lado y hemos luchado con mi esposo, con él. Y cuando él no me aparece a mis horas de la noche, yo sé que aún yo me pongo angustiada. Porque yo no lo tomo como nieto, lo tomo como hijo. Porque por todos los quiero como igual. No solo a uno, no que a todos los quiero por igual. Y yo he sido una madre y él un padre para este pequeño. Y creanlo que esa sorpresa que me dio, siempre me la ha dado. Si no es en mi cumpleaños, es en el día de la mamá. Él siempre me viene a dar sorpresas con cada uno de ustedes. Que Dios me las bendiga. Bendiciones y creo que no solo yo tengo palabras, mi esposo también. Que Dios las bendiga. Gracias. Gracias Doña Aini por esas lindas palabras acá hacia nosotros, ¿verdad? Bueno, primeramente Dios los bendiga, ¿verdad? Porque quiero decirles, para mí no lo esperaba pues, pero gracias. Y el Señor que bendiga pues grandemente a David y a su, quiero decir a su grupo de trabajadores, ¿verdad? Porque yo pienso que todos ustedes, el apoyo que se han brindado, ¿verdad? Que más me resta decirles, Dios los bendiga. Que más me resta decirles, Dios los bendiga de una manera grande. Yo sé que recompensa de nosotros no hay. Pero recompensa de Dios, pero recompensa de Dios sí hay. Eso lo hemos visto nosotros. Y pueda decir usted de qué recompensa puede dar Dios, ¿verdad? Que más con el aire que recibimos, que más con la salud que tenemos, que más con la familia que miramos que están bien, ¿verdad? Y esa es una, una de las, cuáles de las bendiciones de Dios. A veces uno dice uno, ah, sí Dios, no, si no fuera porque yo estoy bueno y trabajo, diría alguien pues, pero si el día de mañana amanezco en cama y no puedo moverme, ¿qué sería de mí? Pero grande es Dios que nos ha guardado, ¿verdad? Como decía mi esposa, a él no lo tomamos como, quiere decir yo, como nieto, no como hijo, ¿verdad? Porque lo hemos creado desde chiquito, desde que tenía, quiero decirle, dos años, no sé. Lo tenemos a nuestro lado y tratamos de, de educarlo lo que más se pueda, ¿verdad? Pero sí nos ha costado porque ya la mente de ellos, ya entrando a una edad de jóvenes, ya es otra mente, no es como un pequeño, un pequeño, usted lo puede agarrar de allá para acá y traerlo para acá y se lo lleva para allá y hace lo que quiere con el pequeño. Pero ya grande ya no, ¿verdad? Y tratamos de verlo como, ah, pero siempre se nos ha pegado una escarriladita por ahí, pero tratamos de meterlo otra vez a nuestro redil para que no se nos vaya a descarriar completamente. Así es de que Dios me los bendiga, cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias, don Juan. Por el apoyo y el gesto de amor que han hecho de poder estar, ¿verdad? En este lugar que no cualquiera lo hará, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir a tal lugar? ¿Qué voy a hacer y que tengo otros que hacer? Pero ustedes, pienso que es, tal vez no es su trabajo, es su trabajo, pero en su corazón estaba. Dios los va a bendecir de una manera grande. Así es de que Dios me los bendiga. Gracias, don Juan. Entonces, pues, miren qué gran camota. Está ahí, sí, como usted estaba en relación con nosotros, pero yo siento que le debía agradecer a la Virgen. El día de hoy, pues, andaba con la nueva y dijo que quería hacerles un detalle. Y dijo, pues, yo, me dijo, mira, porque nosotros andaban comprando, digo, bueno, le compraron una cama de mi mamá, me dijo. Y le dije, pero si querés, vamos a verlas. Y, pues, iba a comprar una pequeña, pero ahí yo esta, dijo, no, esta le voy a comprar porque es mi mamá, me dijo, y le voy a decir, esta cama. Y si no entra ahí, no cabe, tiene que volar con motosierro, que sea ahí en la pared, pero tiene que entrar, decía. Y, pues, se ha esforzado, va, por tal de darle este detallazo y, pues, a dormir calidad. A dormir calidad, hasta va a poder brincar, aquí arriba. Vamos a brincar los dos ahí. Pensé en algo grande porque dije yo, este, tal vez no les he dado tanto como esto, va, y decía a los patojos. Me han gastado dinero en otras cosas que, pues, no valen la pena, va, pero... Y mejor decidí traer una cama como esta y espero que la disfruten, va. Tal vez no fue un regalo para su cumpleaños, va, como usted siempre se lo merece. Pero hoy llegó, mire. Pero nunca era la verdad. Así, así, cualquier día es... Incluso, pues, estuvimos ahí, para arriba y para abajo, dando vueltas, va, porque nos costó bastante. Yo le dije a mi mamá también, a mi mamá Norma, le dije, eh, que no fueran a salir porque yo iba a comprar algo, va. Aunque se lo dije que lo iba a hacer después de mediodía, o sea, tal vez no tan tarde, pero uno nunca sabe, va. Pero de igual manera, la sorpresa iba a llegar. Y, pues, gracias también a ustedes, patojos, de que, pues, me echaron la mano ahí en traerla y encargarla, va. Y, pues, nosotros, amigos, muchísimas gracias por siempre ver los videos. Y nos vemos hasta la próxima. Bueno, pues, que disfruten su camita, doña Inmi, don Juan. Muchas gracias por lo que han hecho con nosotros. No tengan miedo. Sí, yo les decía gracias a ustedes porque ahí sí que era necesario que el chofer anduviera ahí, ¿verdad? Si no, el regalo no llegaba, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, entonces yo le agradezco a David, ¿verdad? Por todo lo que aún, ¿verdad? Y cada uno de ustedes. Les agradecemos. Sigan adelante siempre compartiendo esa sonrisa. Y siempre cuidando de su trabajo. Pórtense bien y los animo a seguir adelante. Gracias por todo lo que han hecho conmigo. Bueno, nosotros vamos a ir dejando este billeto por acá, amigos. Muchísimas gracias por vernos. Y nos vemos en una próxima. Gracias.